El coronavirus vuelve a afectar a la residencia de mayores con Il Solidario. Cinco trabajadoras que se encontraban confinadas en sus domicilios tras el positivo de una de sus compañeras han dado positivo en la prueba PCR necesaria para incorporarse de nuevo al trabajo. Mari Carmen Mendoza, delegada de Servicios Sociales, ha destacado que esta situación no ha afectado a los usuarios que se encuentran en perfecto estado de salud. Por el momento los usuarios están bien, no hay ninguna muestra de síntomas y eso también es importante, que no haya trascendido a los usuarios de la residencia y todos ellos se encuentren bien. La Edilcon y Leña también ha resaltado el importante esfuerzo que están realizando las trabajadoras de la residencia para cubrir las bajas de sus compañeras que se verán reforzadas por nuevas contrataciones. Le supone ahora mismo un esfuerzo también al resto de compañeras que están allí trabajando. Algunas están doblando turnos y están trabajando más horas. También se han contratado algunas trabajadoras más y esta situación se tendrá que prorrogar un poco en el tiempo hasta que las trabajadoras den negativo y puedan incorporarse a su puesto de trabajo. Desde la Delegación de Servicios Sociales han confirmado que mañana se realizarán las pruebas PCR a todos los usuarios y empleados que se encuentran actualmente trabajando en la residencia.